Amigos y seguidores, al ritmo de la música de Big David comenzó el acto inaugural de los segundos Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales en Córdoba. Desde el Coliseo Miguel Happy Lora, Montenegro recibió este viernes a más de 4.000 deportistas que participarán en los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba-Valle de Titanes. Desde el emblemático escenario deportivo, que además atenderá varias disciplinas, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, le dio la formal apertura a estas justas que agrupan delegaciones de los 30 municipios del departamento, muchos de ellos de alto rendimiento y otros en proceso de formación. Montería, con más de 200 deportistas en competencia, tiene la delegación más grande. Le sigue en Montelíbano, Planeta Rica, San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, La Apartada, Puerto Libertador, con 157 deportistas, pero todos los municipios están integrados. En estos Juegos Departamentales se desarrollarán actividades en 24 disciplinas, ajedrez, atletismo, baloncesto, voleibol, playa femenino, boxeo, ciclismo, fútbol, fútbol femenino, fútbol de salón, futsal femenino, natación, paraatletismo, patinaje, softball, taekwondo, voleibol femenino, voleibol, ultimate, judo, pesas, voleibol, playa y béisbol. De estas, 22 tendrán su desarrollo en Montería y habrá dos en sus sedes, San Bernardo del Viento, donde se disputará el surf, y San Antero, donde se verá en acción el canotaje.